Hola a todos y bienvenidos, en este vídeo vamos a hablar de cómo controlar la mente. La mente está compuesta de muchas partes y cada una de ellas puede influir en tu conducta. Pero tal vez quieres cambiar qué tanto influye una parte de la mente. Por ejemplo, la parte de tu mente que se preocupa por obtener suficientes calorías y nutrientes podría impulsarte a comer alimentos ricos en grasas, pero otra parte de ti reconoce que a la larga comer en exceso arruinará tu salud de imagen física. Si deseas controlar tu mente, la clave es ejercer autocontrol sobre las conductas que quieres cambiar. Existen diversos trucos que puedes emplear para cambiar tu mente y por último tu conducta. Pensar distinto. Evita insistir en los pensamientos negativos. A veces te pones a pensar en algo negativo, aun cuando no quieres. Existen múltiples trucos que pueden ayudarte a controlar tu mente para dejar de insistir en dichos pensamientos. Piensa en el peor de los casos. Aunque parezca contraproducente y que solo dará lugar a más pensamientos obsesivos, cuando piensas en el peor de los casos y luego piensas en si podrías manejarlo, notarás que puedes imaginarte controlando la situación y de este modo reducirás tu preocupación. Programa tiempo para tus preocupaciones. Si dedicas cierto tiempo a pensar en tu problema, puedes estar seguro de que éste recibirá la atención que tal vez necesita. Así podrás dejar de pensar de forma excesiva en tu problema cuando no quieras hacerlo. Sal a caminar. Salir a caminar puede distraer tu mente de las preocupaciones, ya sea debido al ejercicio mismo debido a que asimilarás nueva información, paisajes, sonidos, olores, etc., lo cual ayudará a que la mente divague en otras cosas menos angustiantes. Cree en ti mismo y que puedes cambiar. Si no crees que puedes cambiar, no vas a esforzarte tanto como cuando crees que es posible tener éxito. Por lo tanto, asegúrate de usar el pensamiento positivo para enfrentar el problema. Ten en mente que puedes cambiar tu forma de pensar y mejorar. Los estudios demuestran que las personas que adoptan esta mentalidad de crecimiento, son más propensas a realizar mejoras deseadas que las que ven sus atributos y habilidades como fijas e incambiables. Sé optimista respecto a tus capacidades. Tal vez creas que la clave es ser preciso en cuanto a tu capacidad de controlarte. Sin embargo, los estudios demuestran que ser excesivamente optimista respecto a la capacidad de controlar tu conducta puede darte aún más autocontrol. Para ser optimista, trata de decirte que tendrás éxito y que controlarás tu mente una y otra vez, aunque no lo creas en el momento. Asimismo, trata de recordarte los momentos en que lograste controlar tu mente como lo deseabas. Reflexiona sólo sobre dichos éxitos y no sobre los momentos en que no pudiste controlarte. Cambia tu apreciación de aquello que te cuesta controlar. Trata de cambiar cómo ves aquello que luchas por controlar. Por ejemplo, si una parte de tu mente tiene muchas ganas de vino, pero tú intentas dejar la bebida, trata de imaginar el vino como un veneno. Imagina que viaja por todo tu cuerpo, infectando las células y los órganos. Los estudios demuestran que hacer que las personas transformen mentalmente, es decir, que cambien su apreciación, las cosas deseables en cosas menos deseables facilita sus esfuerzos por controlarse a sí mismas con el fin de evitar la cosa deseable. Para lograrlo, trata de imaginar claramente y de jugar con la idea de que el objeto que deseas evitar ha cambiado sus propiedades. Deja de generalizar en exceso. Generalizar en exceso implica tomar una sola experiencia negativa para proyectarla en otras experiencias o para realizar predicciones sobre cómo será tu futuro. Por ejemplo, alguien que generaliza de forma excesiva podría decir, tuve una niñez difícil, por lo tanto, mi vida siempre será difícil. Para dejar de generalizar en exceso, podrías hacer lo siguiente. Por ejemplo, si tuviste una niñez difícil y crees que tu vida siempre será difícil, podrías identificar formas en las que quieres que tu vida mejore y trabajar para mejorarlas. Continuando con el ejemplo, tal vez deseas relaciones más significativas y un mejor trabajo. Podrías buscar formas de obtener dichas cosas y luego fijarte metas para cumplirlas. Evita la personalización. Esta es una distorsión del pensamiento en la que asumes la responsabilidad de cosas que no puedes controlar. Por ejemplo, si tu hija se cayó en la escuela, podrías decir, es mi culpa que ella se cayera cuando en realidad la situación estaba totalmente fuera de control. Para evitar la personalización, trata de pensar cuidadosa y lógicamente respecto a los eventos que tiendes a personalizar. Puede ser útil hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, podrías preguntarte, ¿qué podría haber hecho para evitar que mi hija se cayera, dado que no estaba en la escuela con ella? Deja de sacar conclusiones precipitadas. Esta es una distorsión del pensamiento que implica pensar ciertas cosas sin ninguna prueba que respalde dichos pensamientos. Por ejemplo, alguien que saca conclusiones precipitadas podría pensar que no le agrada a una persona sin tener pruebas que respalden dicha afirmación. Si deseas dejar de sacar conclusiones precipitadas, haz una pausa y piensa más antes de emitir juicios. Puede serte útil hacerte preguntas sobre dicho pensamiento. Por ejemplo, puedes preguntarte si realmente te consta que es cierto lo que piensas. También puedes pedirte a ti mismo identificar pruebas específicas que sugieran la veracidad de ese pensamiento. Usando el ejemplo anterior, alguien que cree que no le agrada a una persona podría pedirse identificar conversaciones particulares con dicha persona que proporcionen pruebas de tal afirmación. Evita la catastrofización o visión catastrófica. Esta es una distorsión del pensamiento en la que la persona exagera las cosas. Por ejemplo, alguien con visión catastrófica, después de desaprobar un examen podría decir, mi vida está arruinada, nunca conseguiré un buen trabajo. Para dejar esa visión catastrófica de los eventos, esfuérzate por pensar de forma más positiva. Puedes hacerte preguntas que empalíen la lógica y la razón. Por ejemplo, alguien que reprobó un examen y cree que su vida está arruinada debido a que nunca conseguirá un buen trabajo, podría preguntarse, Si tuviera que contratar a alguien, basaría mi decisión por completo en la calificación que obtuvo esa persona en una sola clase. Gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.